hola que tal a todos mis amigos vamos a jugar el torneo de la búsqueda de tenis y enredadera explosiva peleando contra el doctor dificultad 3 espero que te ayude realmente si te gusta el contenido ya te voy diciendo que te suscribas a mi canal de youtube por favor y comparta los vídeos vamos a jugar dificultad 3 como te lo dije para que nos ganemos estos premios objetivos del nivel sobrevivir se implantar en las colinas del modo de W sobrevivir así a las 9 barras de salud de Dr. Zomi en 3 minutos la ventaja de estudo de pene o ventaja de rompe jefe y si insistes puedes elegir si necesita soles por supuesto ventaja de pausa solar vamos a intentarlo voy a elegir plantas muy poderosas por ejemplo apocra me falta una planta puede ser un rábano casillero y y link y Aquí estaré bien, creo yo No Aquí estaré bien 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 Muy bien Vamos a intentarlo nuevamente con defensa Voy a intentarlo con la ventaja de escudo de tele Vamos a intentarlo con... Vamos a intentarlo... Vamos a intentarlo... Aunque podría hacer un cambio aquí... Vamos a intentarlo... Vamos a intentarlo... Vamos a intentarlo... ¡Ahhh! 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 Caliendo a cada nothing. ¡Campanta! ¡Ahhh! 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 ¡Gracias! 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 Este mazo lo hice para aquellas personas que me dicen que no tienen apócra Bueno, aquí en el boncho y el boncho ayuda bastante solo que hay que utilizar nutrientes y tener cuidado que no nos invaden, ¿de acuerdo? Pues vamos a elegir la última El escudo El escudo Si tuviera el otro escudo te aseguro que lo utilizaría El otro escudo ayuda bastante que es de nuez infinita Pero otro espacio aquí, por supuesto Vamos a ver Vamos a ver Monchoi Adiós Vamos a ver Eh... Se me dieron una idea totalmente opuesta No tiene nada que ver con... ...la que he hecho Pero no sé si es... ...correcto Eh... Está sexy Vamos a ver Estas plantas también ayudan Estas plantas también ayudan Son plantas que sirven a ralentizar Oye, dejé ralentizar, se me ocurrió una idea Vamos a ver Vamos a ver Lo que necesito es que los zombies caminen lento Hay más que todo El zombie payaso y otro zombie que está por ahí Condidita Corre muy rápido ello Vamos a ver Si te dije en mi anterior video de... ...en la hostia de Penny ...de... ...látigo de whatsapp y peleando contra el doctor ...habrá a quien me refiero Recomiendo que te lo veas Vamos a dejarlo ... ... ... Como te lo digo Los zombies que no dan más guerra Es el zombie que tiene los lentes que está aquí Que se ve acá Es atrioso Y los nuevos zombies Vamos a ver Tiene que ver con... Zeta, puro Por ahí Vamos a ver Vamos a ver Lo correcto Lo correcto Tiene que ver Tiene que ver Oh my ¡Suscríbete! 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 ¡Oh yeah! Listo amigos, si te ha gustado el contenido puedes compartirlo con las demás personas, eso me motivaría bastante ya que últimamente no he tenido mucho ánimo así que digamos para continuar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!